La selección alemana entrenó en Durban el día antes de jugar la semifinal del Mundial contra España. Los jugadores de Joaquín Lop llegan como la selección de mejor forma del campeonato, después de haber superado a rivales tan potentes como Inglaterra o Argentina. Con esta semifinal, España y Alemania garantizan un representante europeo en la final, donde el vencedor se medirá a Uruguay u Holanda. ¡Gracias!